¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré olvidar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé si volveré a querer ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer